Con 131 votos a favor y una abstención, el Pleno destituyó a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, bajo las causales de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. En las bancadas hubo unanimidad para expulsarla del Parlamento, solo ella se abstuvo y fue la última en votar. La resolución se tomó pasada a las 21 horas 30, después de que Jiménez ejerció su derecho a la defensa y luego de que Alejandro Jaramillo y Victoria de Cintorio, quienes la denunciaron, sustentaran sus pruebas. Con antelación estuvo ya tramitando cargos a través de su designación como legisladora. Los abusos deben frenarse y debemos empezar con el ejemplo, limpiando nuestra casa de los malos elementos que pretenden soslayar errores reiterativos, como lo ocurrido en la gestión de parlamentos pasados. En sus descargos, Jiménez lanzó acusaciones contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori y sus asesores. También señaló de supuestas gestiones de cargos y demás anomalías a otros de sus excoidearios. Sustuvo que en el proceso para su destitución se violaron sus derechos. No se conviertan en un cazadero de brujas. No conviertan la Asamblea en un circo. No permitan que esta Asamblea sea peor de la que se fue. No permitan que el Ecuador llore sangre. Ver que no hay quien los defienda. El pleno deberá sesionar para elegir a un reemplazo de la segunda vicepresidencia de la Asamblea, la izquierda democrática baraja algunos nombres.